Música Qué cosas hermano, que tiene la vida Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo y se fue Qué cosas hermano, que tiene la vida Desde aquella noche la empecé a querer Cuánto sacrificio hice por olvidarla En cuanto faltando mi vida perdida Quién hubiera dicho que por su cariño Diera tanto jugo como los que di He tirado la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé Pero todo es grupo y al quedarme a sola He llorado hermano como una mujer Dos años antes la tuve a mirar Y nunca ni en sueño quererla pensé Quién iba a decirme que loco yo un día La vida daría por verla otra vez Qué cosas hermano, que tiene la vida Si somos muy flojos entrando a querer Cuánto sacrificio hice por olvidarla En cuanto faltando mi vida perdida Quién hubiera dicho que por su cariño Diera tanto jugo como los que di He tirado la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé Pero todo es grupo y al quedarme a sola He llorado hermano como una mujer Qué cosas hermano, que tiene la vida Desde aquella noche, la empecé a querer ¡Bravo! Gracias, gracias